Vamos a hablar de los Estados Unidos y la situación que se ha generado a partir de un nuevo tiroteo en el día de ayer en el estado de Georgia, allí en un establecimiento educativo. Hoy ha vuelto a hablar sobre esta cuestión el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a propósito del dolor por lo sucedido en el día de ayer en esta escuela de Winder, que recordemos se cobró la vida de dos estudiantes y dos profesores e hirió a otras nueve personas. Biden elogió las rápidas respuestas del personal escolar y de los socorristas y pidió medidas legislativas urgentes, incluida la prohibición de las armas de asalto y la verificación universal de antecedentes. Al resaltar el impacto devastador de la violencia armada, Biden enfatizó que más niños mueren o mueren por una herida de bala que por cualquier otra razón en todos los Estados Unidos. Ayer les contábamos también que en lo que va del año ya fueron 45 episodios de tiroteos en escuelas en los Estados Unidos. Solo en escuelas, 45 episodios de estas características.